Pero el predicador en el día de hoy que tenemos, no era el que teníamos pensado, pero Dios sí sabe hacer sus cosas. Amén. En este equipo, en este equipo, en el equipo del Señor, de la iglesia, siempre tenemos a la gente, y a la gente quedan aquí. Antes de presentarle al predicador, quiero felicitar a los hermanos que han sacado un poco de tiempo de su congregación, de su tiempo personal, y han cogido este momento para compartir con nosotros. Venir a pesear esta fiesta que tenemos para el único Dios, para el pastor, pero pastores. Pero dentro del mundo hemos sacado un espacio de tiempo, porque la Biblia dice, en primera vez de Salomón, capítulo 5, verso 12, dice, «Os rogamos, hermanos, que arreglo los calles a los que trabajan entre vosotros, Dios reside en el Señor, Dios cada momento». Es bíblico. Esto que estamos haciendo es bíblico. Si quieres, se lo llevo. Primera fecha, adonicense, capítulo 5, verso 12. O sea, creo que estamos haciendo es bíblico. Y quiero decirles que estamos contentos, felices, porque tenemos un hombre, un gran hombre, un gran hombre, un gran hombre, un gran hombre, un hombre que, por lo que quieras que lo veamos, hasta hoy, hasta ahora, hay una carta. Hasta hoy, hasta ahora, un gran ejemplo. Hasta hoy, hasta ahora, un hombre que, que nunca había pasado bien en el signo casi bien. Pastor, como este vaso, casi la gente. El vaso está bien, es un hombre que siempre va para adelante y no es el cumulador. Es decir, que para nosotros estamos felices en el que el Señor nos haga la verdad para que a mi esposo, como pastores, y ellos pues, son grandes trabajadores. Créanme, trabajan mucho, mucho por la obra del Señor. El predicador no necesita credenciales. Es un hombre de la casa, es nacido, criado, y los días que tiene de vida, es como siempre. Para mí es un alto, un gran privilegio, póngase de pie, para recibir al predicador de la tarde de hoy. Una hermana a quien queremos mucho. ¿Sabe que los amigos se reconocían cuando un amigo está en el cielo? Este es cierto, es de toda la fiesta, y nosotros también recibamos un aplauso al Señor, a nuestro amado, ese gran querido, Elí Martínez. Saludos a todos los directos que están llevando a la tarde. Pero si el piano se oye, no importa. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! No, lo importante es que se oye el piano. Un montón de libreros del Señor. Si se oye el piano, está bien, aleluya. Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Felicito, muy especialmente a nuestro hermano, reverendo Samuel Cruz. Y hoy tenemos una batalla, campanita. Yo lo envié de pastor y yo voy al día de hoy. A ver cuál va a más día de hoy. Hasta ahora estamos invitos ahí. Amén. Compartiendo. En estos días están maravillosos, porque son días muy especiales. No vine a predicar Como dijera mi pastor anterior No vine a predicar Pero estoy preparado para eso Y que vamos para nosotros Saludos hermanos Y Manzamuel Hasta que se me olvide Muchos besitos Pero no es para usted solo Yo Tranquilo Mi esposa está por ahí Manaebre Frantera Mar Ya le dieron que voy a salir Voy a predicar en 15 minutos Y salgo volando No me gusta salir Y dejar un culto a mitad del camino Soy lo que cree En la hora En la del último amigo Pero Yo tengo mi culto a las 6 Y ese víctima Se pone insoportable Yo quiero llegar A que hace tiempo Que no le he llegado Un domingo allá A la hora de Y si no llegó Voy a hacer que buscar Una emisión De este mañana Alabado Hoy me gustaba De mi primer negocio Y que Se cogieron bien el día Gloria a Dios Vamos a la palabra Del Señor Se puede adorar A Dios Aunque sea el día De pastor De las fiestas Por los generales Que se ponen Que no quieren Alabar Ni espíritu de fiesta Pero hay un pastor Hay un pastor 24-7 Amén Pero no importa Donde tú te metes En este planeta Él está allí contigo Y Él espera Que tú le seremos En el día Cuatro capítulo 10 Vamos a ir A los versículos Del 7 Aquí dice No se asuste La lectura es larga Por el mensaje En el nombre Del Señor Del Padre Del Espíritu Y del Espíritu Santo Dice la palabra Volvió pues Jesús A decirle De cierto De cierto Os digo Yo soy la puerta De las ovejas Todos los que antes De mí vinieron Ladrones Son mis saciadores Pero no los oyeron Las ovejas Yo soy la puerta El que por mí Entrará Será salvo Y entrará Será Y hallará Pasto El ladrón No viene Sino para optar Y matar Y destruir Yo he venido Para que tengan vida Y para que La tengan En abundancia Yo soy el buen pastor El buen pastor Subida al lado De las ovejas Mas el acabareado Y que no es El pastor De quienes no son Propias De las ovejas Ve venir al lobo Y deja Las ovejas Y huye Y el lobo Arrebata las ovejas Y las Las dispersa Así que El asalariado Huye Porque es asalariado Y no le importan Las ovejas Yo soy el buen pastor Y conozco Mis ovejas Y las mías Me conocen Así Como el padre Me conoce Y yo conozco Al padre Y pongo mi vida Por las ovejas Gracias padre Por esta palabra En esta hora Vamos a hablar Algo de ella Y yo te pido Que no seas yo Sino tú Que nos des el pan Con el cual Hemos de alimentar Nuestros espíritus En el nombre De los Amén Pueden sentarse Mis amados ¿Cuántas pueden dar Gloria a Dios? Aleluya Bueno de Dios Y dignos De toda La gloria Del pastor ¿Cuál será la gloria Del pastor? Hay pastores Cuya gloria Es poder tener un cúlpito Es poder tener un cúlpito Poder decir Tengo Congregación Hay otros Que su gloria Es ser reconocido Por todos aquellos Que le conocen La gloria De algunos Es poder estar En la radio En la televisión Poder escribir Algunos Les gusta viajar Y hay pastores Que acreditan Por todas partes Casi inunda En su iglesia Se predican por allá En su iglesia No se ven Y esa es su gloria Pero un ministro Que ha sido llamado Por el Señor Que entiende claramente Lo que es Su ministerio Que entiende claramente Cuál es su responsabilidad Con Dios Su gloria No son esas cosas En su iglesia Su gloria Es el rebaño El mismo Aleluya Ese es el pastor Que usted nunca Oirá hablando Negativo De su congregación Hay pastores Que siempre están Hablando negativo De su congregación Tengo un dolor De cabeza allí Tengo uno Que es problema Tengo uno Que necesito Un pastor Que necesito un pastor Por solo Tengo uno Así Tengo uno Pero el ministro Que entiende Que ha sido llamado Por el Señor A pastorear un pueblo A pastorear un pueblo Sabe Que ese pueblo Que pastorea Que esa gente Que está a su cuidado Es la confianza Es la confianza De Dios El Señor Les ha confiado Un pueblo Les ha confiado Un rebaño Que no se lo confió A otro De tantos ministros Que hay Se lo confió A ese Porque es el que puede Pastorear Esta gente En el momento Aleluya De acuerdo De un ministro Americano Que me economizo El nombre En esta noche Que cuando empezó A pastorear Abrió Un lugar Pequeñito Y la gente Que aparecía Por allí Eran los Alcohólicos Del barrio Los borrachitos Que dicho Se le pasó Conocían muy bien Los signos Del barrio Porque los americanos Todos se crean En la iglesia Después de estar bien Y se les llenaba La iglesia De borrachitos Ni uno solo Según él Era bueno Y se fue Una breve pregunta Si el señor Pero tú me llamaste Para esto Para tener Un cuarto Lleno de borrachos Y el señor Le contestó Y sabe Que le dijo Si Ahora Él le dio Y le acabo De decir Dios Donde confió Los borrachos Del barrio Aleluya Y hoy en día Es uno de los ministros Más prósperos En los Estados Unidos Que es una galería Que es una galería más grande De los Estados Unidos Lleva del poder Del Espíritu Santo Alaba Los borrachitos Se convirtieron La iglesia La iglesia La iglesia creció Voluntad en tu vida Voluntad en tu vida Así que la gloria De estos pastores Son ustedes Alaba Es este pueblo Que está aquí Esa es su gloria Bueno es el señor Tomése el pasaje Del buen pastor Porque ese es el mismo Que los pastores No hay otro Como el Cristo De las dos Y cuando dice Que yo soy el buen pastor Dice todas estas cosas Que dice Yo estoy pensando Como debe ser El rebaño De un buen pastor Fíjense que no me interesa Tanto hablar del pastor Porque lo conozco Me interesa hablar Del rebaño Del pastor Aleluya El buen rebaño Del pastor La gloria Del pastor No se deja Pastorear Cualquiera Aleluya No cualquiera Pastorea Este rebaño Un rebaño Que conoce a Dios Un rebaño Que conoce la palabra Un rebaño Que sabe Lo que tiene entre manos No lo pastorea Cualquiera Lo tiene que pastorear Un ministro De Dios Alabamos A Dios para siempre Aleluya No se dio fuerza Dijo Jesús De las ovejas Un buen rebaño Sabe discernir El espíritu Del pastor Por eso Por eso Un buen rebaño Por eso Un buen rebaño No sabe sentir El espíritu Del pastor Aleluya Por eso No se puede hablar De los pastores Mal Cuando son buenos pastores Porque el que Hable mal De Este pastor Yo sé que hay Un montón De ovejitas Que se transformarán En leones Y se lo comen Vivo Porque cuando Tenemos un buen pastor Lo atesoramos Lo amamos Lo queremos Lo apreciamos Lo consideramos Lo reconocemos Porque sabemos Cuál es el espíritu Y el pastor Que no es achaladeado Que no es bucón Que no es abusivo Que entiende Que ese pueblo Que es el Señor Que tiene que cuidarnos Como tesoro de Dios Entendemos El corazón Del ministro Aleluya Un buen rebaño No se deja ir allá Entra por la puerta Aleluya No se deja ir allá Sabe Discernir los sermones Sabe Ubicarse en la palabra Sabe Que no todos Los que hablan por allá Son siervos de Dios No se deja pastorear Por el internet No se deja pastorear Por pastores Que no conocen Que salen de la nada Y aparecen por la televisión Y parecen gran cosa No se deja pastorear Por ministerios electrónicos Tiene un pastor Tiene una casa Tiene un lugar Donde comen bien Donde viven bien Donde viven bien Donde se preparan Para el encuentro Con su Dios Que viene pronto En la persona De Jesucristo Aleluya Un buen rebaño En la puerta De la doctrina De su pastor No cualquiera Puede venir a decirle Cómo ha de ser Su vida cristiana Ya tiene quien se lo diga Dios quiere una voz En la iglesia Tiene un profeta En la iglesia No necesita Profetas En otras partes No necesita Apóstoles En otros lugares Su ministro Es el maestro De la iglesia Y los maestros De la iglesia Siguen la doctrina Del ministro Y la iglesia Se deja llevar Por eso Y por eso Llegan al cielo Un día Porque no se le está dando Leche monterada No se le está dando Vianda contaminada No hay muerte en la olla Hay alimento Del cielo en la plaza Al amén Aleluya 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 Un buen rebaño Aprovecha la vida De su pastor Aleluya Aprovecha la vida De su pastor Aprovecha los consejos De su pastor Aprovecha las licitas De su pastor Aprovecha las oraciones De su pastor Aprovecha la bendición De tener a ese hombre Ahí Dios de los puntos Ahí Aprovecha Que no va a estar Toda la vida Aleluya El Señor Se lo dio Para que te bendiga Hoy Aleluya Un buen rebaño Miren las ovejas Son muy vanidosas Para su pastor Un pastor Sin ovejas ¿Qué es? Ya no es pastor El pastor vive Para sus ovejas Por eso Las atesoran Y yo les voy a decir Que ustedes son Muy amados De su bendito Ustedes son muy Apreciados Muy bien Atesorados Y muy valiosos Para su bendito Alabándose a Dios La riqueza De un ministro Es su rebaño Porque tú ves Aquí en la tierra Todo se acaba Los salarios Se acaban Las bendiciones Se acaban Todo se acaba Y un día Tenemos que presentarnos Ante el tribunal De precios Para recibir Recompensas Por lo que hayamos Hecho En esta vida Y unos recibirán Recompensas De hoja La gasta De hiel De heno De pasto De madera Pero otros Recompensas De oro Recompensas De perlas Preciosas Recompensas Duraderas Aleluya Nos presentaremos A la presencia Del Señor Yo espero Que cuando llegue A la presencia Del Señor Decirle Señor Aquí está El pueblo Que visite A pastorear Llegan conmigo El ministro De esta iglesia Siente de la misma manera Llegar a la presencia De Dios un día Y decirle Aquellos que me diste Los pastoreé Los cuidé Los guardé Y allí están Todos los hijos De salvación De Jesús De mi ser Él es el de Todo lo que llevamos Para el cielo No llevamos templos No llevamos casas No llevamos cementos No llevamos oro No llevamos ninguna De esa basura Llevamos gente Lavada Con la sangre De Cristo Gente En otro tiempo Estaban vestidos Pero el mensaje Pastoral Los alcanzó Los sacó De allí Los trajo acá Los puso En camino del cielo Y ahora Podrán entrar El ministro Conviene ese ejército Detrás de sí Y decirle Señor Muy bien Aquí está Este mesor Que busquen Mis hermanos Ay Los van a ir a vivir Esta hora Que la iglesia Entienda Que la iglesia Que les estoy diciendo Las ovejas Son conocidas Por su pastor El rebaño Es conocido por su pastor Usted no se crea Que su pastor No lo conoce Hay pastores que no conocen su iglesia Pero los pastores conocen su rebaño Los verdaderos pastores En mi acuerdo De una Hermanita Estaba en una conferencia En Florida Y un pastor Dijo Yo tengo una iglesia De cinco mil miembros Yo dije Wow Cinco mil miembros Terminó su conferencia Muy bueno Lo uso tremendo Y cuando sale Había una hermanita Esa hermanita que son Que tienen como Pique en la vida Y le digo Pastor Quiero hacerle una pregunta Usted tiene ¿Cuánta gente? Cinco mil Y usted los conoce A todos por nombre ¿Sabe dónde viven? ¿Sabe cuáles son Tus enfermedades?